Y la labor de la Policía Nacional Civil no cesa en las últimas horas. Le comentamos, esta institución policial capturó en la zona cinco de Santa Cruz del Quiche a un hombre acusado de estafar a varios vecinos. Usted lo ve en este momento en su pantalla. Según la denuncia, a la hora detenido, ofrecía a los vecinos ayuda de una supuesta organización no gubernamental conocida como ONG. ¿Se recuerda usted? Que así es como se le llama a este tipo de organizaciones. Bueno, él decía que a través de esta ONG, pues decía que podía conseguir los medicamentos a precios bajos. Por supuesto, esto bajo los engaños, pues ofrecía este apoyo a los vecinos, pero les decía, ¿sabe qué? Deme, deme dinero antes para yo conseguir estos medicamentos. ¿Qué pasaba? Él ofrecía la ayuda a los vecinos, pero a cambio, como le comentaba, le solicitaba un adelanto de los supuestos medicamentos que al final nunca, nunca fueron entregados porque pues dicha organización no gubernamental, ONG, pues no existe. Los vecinos al verse engañados, pues colocaron la denuncia que al final dejó pues la captura de este hombre identificado como Félix Guillermo Totcaal de 30 años. Usted lo ve allí en su pantalla, él engañaba a los vecinos de Santa Cruz del Quiche, diciendo que mediante una ONG, él podía conseguir las medicinas más baratas, los medicamentos más baratos, pero que para conseguirlos, él necesitaba primero que los vecinos le dieran el dinero. En este caso, pues los vecinos se dieron cuenta que era un engaño, pusieron la denuncia y ahora usted lo ve capturado por la Policía Nacional Civil en la zona cinco de Santa Cruz del Tite.